Yo soy el segundo de Consejo Vigilancia, tener todo en orden de lo que es nuestra función, es para que haya un bien para elegir, para cuidar y conservar limpio todo alrededor de lo que es la reserva. Nosotros estamos en el proyecto de pago por servicios ambientales y uno de quizá del recurso que se nos otorga es en la construcción de una plaza purificadora de agua. Ya estamos en espera de la empresa que nos va a mandar la planta. Tiene todos los permisos ya incluidos en la compra del equipo. Sí se le tiene que dar un mantenimiento, por eso va a haber unas personas encargadas, ya sean tres personas encargadas de vigilar que esté bien, buenas condiciones del agua, que tenga todos los filtros sanitarios. Ojalá tenga buen aceptamiento, pues eso es al beneficio de la comunidad de San Marcos y su pueblo, ya que lo necesario aquí, lo vital es el agua. Entonces ese apoyo nos sirve para nuestra familia, para todo lo que nosotros estamos integrando, lo que es elegido.